hace unos meses os traje un sistema para romper bedrock que no era complicado pero el que os traigo hoy si no lo conocíais os va a encantar como romper bedrock en 20 segundos mirad este clip que he hecho y ahora vemos cómo se hace que tiene truco veamos cómo se hace lo primero que tendremos que hacer es ir al nether y encontrar un bloque de bedrock accesible a la altura 127 una vez tengamos nuestro bloque colocamos algunas escaleras nos pegamos al bloque de arriba y lanzando una perla de ender subimos al techo del nether y no olvidéis marcar el bloque con una antorcha para no perderlo los materiales que necesitaremos son simplemente estos que veis por aquí abajo ni más ni menos y dicho esto empecemos junto al bloque que queremos romper colocamos un bloque de obsidiana la orientación no importa así que colocadlo donde queráis encima colocamos un bloque de piedra y una trampilla ahora sobre el bloque que queremos romper colocamos un pistón dos tnts de esta forma y una palanca y listo sólo queda hacer un pequeño ajuste en el menú opciones tenemos que ir a controles y asignar una tecla cualquiera a la opción de colocar bloque por ejemplo la tecla v que no se usa para nada ahora con esta tecla será con la que coloquemos y activemos los bloques en lugar de con el clic derecho se usará un poco raro al principio pero no os preocupéis ya que vamos a usarlo sólo un segundo ahora tenemos que pegarnos al bloque de piedra activar la trampilla para tumbarnos con la tecla que hemos asignado y tenemos que hacer lo siguiente escuchada atentamente rápidamente tenemos que activar la palanca venirnos a este lado de aquí y mirando a esta posición exacta dejar pulsada la tecla de colocar bloque que hemos asignado con un pistón en la mano voy a hacerlo para que lo veáis activamos la palanca y mirando justo a este punto y sin mover el ratón dejamos pulsada la tecla que hemos asignado con el pistón en la mano recordad y listo si cuando terminéis este pistón no ha explotado significa que el truco ha funcionado rompemos este pistón y debajo habrá desaparecido el bloque de bedrock lo ideal es que lo practiquéis un par de veces en creativo ya que aunque el truco funciona siempre si no se hace correctamente puede fallar por ese mismo motivo intentad llevar materiales de sobra por si os hiciera falta así como materiales para hacer un portal en el caso en el que todo falle que puede pasar y no os preocupéis por la exclusión porque como habéis visto apenas hace daño y eso que no llevaba armadura pero como siempre mejor prevenir que curar sobre todo si estáis en hardcore así que hacerlo con la mejor armadura que tengáis y con la vida al máximo como veis este es el sistema más sencillo que hay para romper bedrock en survival en la 1.16 y lo bueno es que funciona en otras versiones yo concretamente lo he probado en la 1.15 y en la 1.14 y me ha funcionado siempre y es muy probable que en versiones anteriores también funcione recordad que este truco no funciona en la versión bedrock sencillamente porque en el techo del nether no se puede construir así que ni siquiera se puede intentar y nada más gente espero que os haya gustado y sobre todo que os sirven vuestras partidas si es así no olvidéis dejarme un me gusta suscribíos al canal y también echadle un vistazo a los links que tenéis en la descripción del vídeo que hay muchas cosas interesantes un saludo y hasta el siguiente vídeo y y